. Integrante de la banda Los Pelusos es capturado por la policía en el departamento de Norte de Santander. Archivo Antonio Solano Sanguino, alias Jairo, integrante de la banda Los Pelusos fue capturado en las últimas horas por la policía en el departamento de Norte de Santander. Según las autoridades el hombre era uno de los líderes más importantes de la banda delincuencial y estaba encargado de coordinar las finanzas, la obtención de armas y algunas rutas de narcotráfico. . La captura se realizó en medio de la operación Esparta. Tenemos desplegadas múltiples operaciones en el país que nos han permitido afectar de manera contundente las estructuras de crimen organizado, señaló el general de la policía Jorge Hernando Nieto Rojas. . Lea, el fallido pacto entre el ELN y los Pelusos que desencadenó en el paro armado, el hombre se encontraba en un sector céntrico del municipio de Ocaña, donde se efectuó la captura. Las autoridades determinaron que Antonio Solano Sanguino trabajaba desde hace 15 delinquiendo en las zonas de Ocaña, Convención y Teorema. . Al parecer, Jairo, estaba a cargo de varios laboratorios para el procesamiento de cocaína. La policía calcula que se producían alrededor de 5 toneladas al año. . De igual forma, otra de las tareas de Solano era coordinar los distintos ataques que los Pelusos sostienen con la guerrilla del ELN en el norte de Santander. . . Antonio Solano Sanguino ahora está a disposición de la Fiscalía y tiene una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Lea, capturado cabecilla de los Pelusos y su escolta en norte de Santander, le puede interesar. . 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